Cristian Odal, así fue el primer concierto virtual que dio. Hola a todas y a todos, yo, Zucarto, tras año y medio sin pisar ningún escenario, debido a la enfermedad que azó tal mundo hasta el día de hoy. Finalmente, Cristian Odal regresó con su primer concierto virtual, cumpliendo a cada seguidor suyo al cantar todos sus hits. Y de paso, mandando palabras de aliento a toda Colombia, por la situación social que viven hasta el día de hoy, y teniendo como invitado especial a su gran colega Jera MX. Acompañado de 15 músicos que tocaron su peculiar sonido, llamado Maricheño, empezaría la velada con Se me olvidó, Ay ay ay, no es justo para él, y Me dejé llevar, con este último agradeció a todo el público, por hacer el tema tan popular hasta el día de hoy, ya que esto le dio confianza para seguir componiendo hasta el día de hoy, y crear canciones como Botella tras Botella. Con el lujo que siempre será caracterizado, apareció en el escenario con sombrero, camisa, pantalón y botas negras, y una chamarra del mismo tono, con toques plateados, inclusive llevando en el cinturón, algunos brillos que le hacían destacar de sobremanera. Esta gran velada siguió con, te fallé, el dolor con el licor, poco, aquí sigo tras de ti, y nada nuevo. Y en cada canción, daba una breve introducción de la misma, recorriendo el escenario de un lado a otro, y de vez en cuando, dejaba el micrófono en la propia base. Mientras tanto, detrás los músicos, se proyectaban en dos pantallas bastante grandes. Pero uno de los momentos más emotivos, fue con el cantante de, para olvidarme de ella, cantaría este mismo tema, el cual cantó, en colaboración con los colombianos Piso 21, dedicando unas palabras a dicho país. Saludos a Colombia, sé que la están pasando mal, les mando mucha fuerza, y a toda mi gente de Piso 21, ya saben que lo llevamos en el Cora, gracias por esta canción. Comentaría a todo pulmón, pero esto no fue el único tema, que ha hecho con un artista colombiano, por lo cual de inmediato, cantaría Tequila, la cual trabajó con Juanes, dedicando también un par de palabras. Mucho amor para Colombia. La siguiente canción la hicimos con otro parcero, para entonces cantar el propio tema. Llevo la camisa negra, porque negra tengo el alma, y para mí es un honor, cantar con él. Y es que realmente este gran concierto virtual, encantaría a todos los fanáticos, puesto que ahora prometido, de Belinda. Se dejaría el alma y el corazón en todo el escenario, como siempre ha hecho, y como siempre hará en un futuro, pues algo que siempre caracterizará a Christian Babal, es dejar todo por la música. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.